No puedo creer lo que hoy encontré Buscando entre cajas la pute de él Tan vieja su piel Guardando momentos su amiga fiel Zapatos de charol, un bote de almidón Tres discos y una foto sin color Navaja de apitar, su pipa de fumar La carta que una chica le escribió El mapa de color, un barco de latón Su lupa y su sombrero de cartón Tesoros de vida, sin tiempo ni edad Pude hoy subir a sentir Supe que fue siempre feliz Trotos de una antigua niñez Con olor a regalir Cuentos que sabemos los tres Viajes y aventuras de ayer Somos su muerte y yo las que guardan Los secretos de cuando no era mayor Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap En el enigma, su historia viví, lo siento tan cerca de mí, aquí Cánicas de color, de osos y cordón, postales que el amigo recibió Sus gafas de mirar, la llave del portal, su ropa de domingo sin planchar Monedas de Japón, la mica de un reloj, poemas que algún día me leyó Tresoros que mirar, sin tiempo ni edad Pude, con su vida sentir, supe, que fue siempre feliz Trotos, de una antigua niñez, con olor a regalí Cuentos, que sabemos los tres, viajes y aventuras de ayer Somos su marita y yo las que guardan, los secretos de cuando no era mayor Pude, con su vida sentir, supe, que fue siempre feliz Trotos, de una antigua niñez, con olor a regalí Cuentos, que sabemos los tres, viajes y aventuras de ayer Somos su marita y yo las que guardan, los secretos de cuando no era mayor Pude, con su vida sentir, supe, que fue siempre feliz Trotos, de una antigua niñez, con olor a regalí Cuentos, que sabemos los tres, viajes y aventuras de ayer Somos su marita y yo las que guardan, los secretos de cuando no era mayor Somos su marita y yo las que guardan, los secretos de cuando no era mayor Somos su marita y yo las que guardan, los secretos de cuando no era mayor Que se guardan, los secretos de cuando no era mayor Gracias por ver el video